Bueno, señores, esta es mi bicicleta, no ha habido manera de conseguir una bici. Mira que mascota me he hecho. Espera que me agacho. Es más majo que ha de seguirle en Facebook y todo, ¿eh? Me cago ahí, ¿eh? Al final no hemos conseguido reparar la bicicleta mía a tiempo, ya en las redes sociales, en todos los vídeos que subía en YouTube, estaba contando, a ver si nos da tiempo, a ver si nos da tiempo, a ver si nos da tiempo. Pues no. Pues no, no ha dado tiempo y nada, hoy todo lo que se podía juntar se ha juntado y nada, pues al final, por suerte hay un amigo que es de alto como yo que me ha dejado su bici, una Tarmac. Una máquina, te ha dejado, es un máquina. Ah, pero ¿qué tal va? Hombre, el desarrollo no es el... A ver, el desarrollo es potente. Sí, es potente. No sé si se entera ahí, ¿eh? O sea, se me olvidó decirle que iba a hacer 4.000 metros de desnil el primer día y 4.300 el segundo, pero si uno tiene un 32, por favor, que me lo envíe. Minutos antes de comenzar la Epic Cantabria. Un paseo mañanero de reflexión. Esa es la primera vez que cago en una caravana, llena de personas, porque claro, o sea, yo os recomendaría dar un paseo durante un rato y tal, pero bueno, ahí a vosotros con los riesgos. Esto es lo que hay. Como lluvia de estrellas. Señores, arrancamos ya la Epic Cantabria, que es primera etapa y hay un poquito de nervios. Nos enfrentamos a 162 kilómetros, 4.100 metros de desnivel, los primeros 140 kilómetros en bici de carretera y los últimos 25, 22 kilómetros con la bici de montaña para atravesar el parque del Saja Besaya. Esta primera etapa está dedicada al proyecto Buscando Curar con Sonrisas. Es uno de los proyectos de la asociación Buscando Sonrisas, pues basado en una serie de actos de entretenimiento, de amenizar a los chavales su estancia en el hospital y que el estado de ánimo es crucial para recuperarse. Habéis visto el roller que tenemos aquí montado y alguno dirá, joder, que pros, bueno, había que hacerlo y sobre todo porque hay algunas marcas que han apoyado de alguna manera el reto, ¿no? Desde económicamente o con material de todo tipo, yo creo que se merecían tener también un hueco por las facilidades que han dado para que todo este proyecto salga adelante. Cosas varias, por cierto. ¿Veis esta equipación guapa, guapa de OneFive entera? Mayotte y culotte. Esta se va a sortear cuando acabe el reto. Y se va a sortear entre todos aquellos que comenten y compartan los vídeos de YouTube. Joder. Menuda tranquilidad. Bueno, de momento la estrategia. Me está haciendo amarrar mucho en los llanos, falsos llanos entre puertos. Los puertos muy poco a poco. El desarrollo se nota un cojón, ¿eh? Cuando estás acostumbrado a uno, ese golpe de pedal, pero va fenomenal. ¿Qué tal, Marcos? Vamos, poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Que habéis empezado a encendidos, ¿eh? Nos ha costado cojerte, tío, que hemos tenido ahí unos percances. Y aparte que no venía tan flojo como venías. Veníamos, salíamos esta mañana y salía yo primero adelantándome poco a poco para ir ya rodando. Y poco después salían ellos y parece que se han perdido en algún lugar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cabri! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Ya está acabado el coloso del día! ¡Va, va, va, va! 25 de subida. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cuando sonrisas! ¡Venga! ¡Vamos ahí! Impresionante, ¿eh? La subida es precioso, de bonito como está todo. Este era el puerto más largo, la SIA. Ha sido 27 kilómetros de la primera parte más suave, pero los últimos hechos muy pegajosos. Y la verdad es que vamos fenomenal. Ahora estamos esperando a que venga Kike con la autocaravana, que nos traiga un poco de ropa de abrimos para bajar, que aquí arriba hace un poquito más fresco. Y nada, seguimos a tu peli. ¡Chao, chao! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos! ¡Vamos, Kike! ¡Venga! ¡Buscando sonrisas! ¡Echa rollota! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Kike! ¡Buscando sonrisas! ¡A ver, Kike! ¡A ver, Kike! ¡Venga, venga! Espectacular, pero espectacular. ¡Qué cabrón! Bueno, Cabri, ¿cómo vas? Muy bien. A la bici de montaña. La verdad es que me apetece bici de montaña para descansar un poco las piernas. Vamos a por el último. ¡Venga! Y me voy con Hugo. ¡Hugo! ¿Me llevas, no? Me dejamos en tus manos. ¡Vaya fichaje que nos hemos echado, eh! Nos ha hecho vaciosis en las piernas a todo. Hugo, un puto colibrí. A 200, subí a la tachuelilla esta de Castillo Pedroso. ¡Vaya metabal! ¡Vaya metastos! Subtitulado por Jn ¡Vaya metastos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Bueno, ya lo digo en Chiar, a ti ya te conozco mejor Bueno, estoy un poco sudado Bueno, estamos acostumbrados ¿Qué tal campeón? Está bien, el crío ¿Qué tal Raúl? ¿Estás grabando o fotografiando? Grabando, grabando Muy bien, hemos empezado muy bien, poquito a poco, amarrando como había que hacer lo que estaba planeado, que era ir poquito a poco, poquito a poco los primeros puertos haciéndome a la bici que me han prestado que va de cine y luego ya han ido pesando los kilómetros ha habido un puerto pequeño que tendemos a llamar siempre Tachuela porque le ves que es más pequeño que los demás pero era pegajoso, pegajoso como él solo y hemos ido pues al límite y ya hemos llegado al cambio de bici, cogido la bici de montaña y desde que he empezado a subir este puerto enseguida le he dicho a Carlos que me estaba acompañando digo, vamos a bajar el flow porque si no puedo reventar en cualquier momento y la parte más dura quizás ha sido al final de este puerto el viento que nos ha pegado que yo creo que se verá un poco en las imágenes que están grabadas o al menos se escuchará y por lo demás, fenomenal etapa dedicada al proyecto de Buscando Curar con Sonrisas muchas gracias a la Asociación de Buscando Sonrisas que han preparado aquí una meta espectacular y a seguir a descansar para mañana a darlo todo a ver si me van a saltar los derechos de autor que hay un buenoderito que hay un buen partecito que te quede contigo ¡Vamó! ¡Arriba Miguel! Quiero agarrar tu rueda, quiero hacer tu ritmo